Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de este momento. El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, anunció que ya llegaron a la entidad 162.392 vacunas Pfizer para menores de 12 a 14 años. Sin embargo, faltan las jeringas y diluyentes provenientes de la federación para poderlas aplicar. En entrevista señaló que esta cantidad alcanzaría para alrededor de la mitad de los menores que hay en Guanajuato y se trabaja en la estrategia para definir los municipios a donde se enviarán. El Comité Estatal de Seguridad en Salud se encuentra definiendo, de acuerdo a la población o los contagios en las zonas a donde se enviarán las dosis. Por ejemplo, León es la ciudad con más población en este rango de edad, con cerca de 90.000 menores. Esto nos alcanzaría más o menos para la mitad de la población de este grupo de edad de 12 a 14 años que tenemos en el estado de Guanajuato. Con este registro, después del 28 de abril ya no será estrictamente necesario ampararse o que los papás estén amparando su grupo de edad. Decirles que hay vacuna, vamos todavía a trabajar en qué municipios empezará la aplicación. La Delegación Guanajuato de la Cruz Roja reafirmó que no son parte del conflicto y que la institución siempre apelará por espacios que permitan brindar atención a la población de manera segura. A través de un comunicado firmado por el licenciado Guillermo Franco, delegado estatal de la Cruz Roja en Guanajuato, se recordó el hecho de la noche del pasado miércoles 4 de mayo, cuando un hombre con heridas de bala era entregado al personal médico del Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón y fue agredido otra vez por sujetos armados que lograron quitarle la vida en una camilla afuera del acceso al área de urgencias. En los últimos años ha disparado el consumo de cristal en menores de edad en León. Su vida de consumo se ha registrado en casos desde los 10 años. Eduardo Favele Esquivel, director de drogadictos anónimos conocido como La Búsqueda, detalló que mayormente los jóvenes consumen cristal, seguido de solventes, alcohol y marihuana. Por la norma de la Secretaría de Salud se les puede dar atención desde los 12 años, pero antes llegaban niños con 10 años a ser atendidos. Continúen pendientes con todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan el bloque informativo que les preparaba Bania Jaramillo.